Cruz Azul, campeón de Copa, hola que tal, soy Daniel Velázquez, celoso, así es, algo predecible para mi parecer, algo que pues al final es una Copa que pues casi nadie le hace caso, donde se exhiben jóvenes, donde se muestra talentos de las reservas, un Terrey flojito y cooperando. Cruz Azul, ya sabemos la futura de Elías Hernández, ya sabemos que ha venido queriendo ser desde que llegó alguien referente de la máquina, pero a mi parecer Cruz Azul ganó, sin embargo no merece ser doblete, prefiero mil veces que el Piojo lo haga campeón a la América en la Liga que Cruz Azul, sería una injusticia para el fútbol mexicano que Cruz Azul, no ha tenido méritos en estos años, no ha sido contundente, siempre le ponen la fichita a pesar de que al final no califica, Cruz Azul la liga la merece perder con todas las de la ley, creo que América y Tigres son candidatos aptos, creo que ahorita Cruz Azul no puede ser campeón, porque futbolísticamente no tiene argumentos sin nada por ganar 3-0 al Puebla, pues al final vemos en la Liga que el Querétaro le ganó, y eso que el Querétaro es un equipo que tiene que trabajar en algunos detalles, y bueno, para mi la noticia no es Cruz Azul campeón de Copa, porque Monterrey no mostró nada, solamente pues perdió y aparte su estadio está salado, y pues no mostró nada, se achicó como equipo chico que es de una ciudad nada más, sin embargo creo yo, que la mejor noticia y lo hermoso del fútbol es que en la Copa Libertadores tenemos River contra Boca, creo que esa es la nota, lo que vale destacar, no un equipo que, creo yo que donde en una Copa que no da a nadie, o apuesta o invierte, creo yo que, la puede ganar hasta el Atlante, Dorados la ganó en su momento, la puede ganar Morelia, la puede ganar cualquiera, y bueno, así que, la noticia para mi hermosa es la final de la Libertadores, Cruz Azul pues, apostó para ganar y ayudar a los aficionados que se ilusionen, porque para mi, prefiero que el Piojo levante la Copa, pero eso si que no vaya a la selección, para mi, Pedro Quejinha, si es un buen técnico, pero Cruz Azul no es un buen equipo, pero pues al final ganó, porque Monterrey así lo quiso, no mostró argumentos sólidos o polísticos, para decir, momento, somos un equipo que, a pesar de que el título se nos ha negado en estos años, merecemos levantar algo, pues al final todos apuestan más por la Liga, y en la Copa meten reservas, y eso Cruz Azul, un punto favor. Déjame en la bandeja de comentarios, pues, lo que opinas, si Cruz Azul merece el doblete, sí o no, y parece que yo te dije, para mi lo mejor fue, que River y Boca, está en una final de Libertadores, y no soy malichiste, así que hasta el siguiente video.